El té de orégano orejón puede librarte de estas 10 enfermedades. Te sorprenderá un día después. Sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a compartir este video. Hoy como siempre le tenemos una excelente receta. Se trata de orégano orejón, orégano oreja ancha, orégano poleo. Díganme usted como lo llaman en sus repetivos países. Podríamos decirle que es un excelente remedio. Se ha usado por muchos años por nuestro ancestro. Se trata, como ya le dijimos, este orégano es medicinal. Así que vamos a hacer, esta vez va a ser una infusión. En general podríamos decir que el orégano es una planta medicinal muy beneficiosa para afecciones del aparato respiratorio. Es analgésico y es antiséptico. El orégano tiene un gran poder antiinflamatorio. Uno de sus principales beneficios por ser antiinflamatorio, analgésico y antiséptico es para tratar la prevención de la gripe, catarro, dolor de garganta, descongestionamiento de la nariz y despejar las vías respiratorias superiores. Tiene poder que ayuda a combatir virus, bacterias y microbios. También ayuda a limpiar los pulmones y a tener un mejor funcionamiento. Vamos a hacer la infusión de inmediato, la preparación y le continúe diciéndole los 10 beneficios que son en total. Aquí tenemos el agua, está hirviendo, como pueden observar. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a poner en una cafetera o una jarra de té. Ponemos el agua hirviendo, más o menos dos tazas. Ahora vamos a usar tres hojas solamente, porque el orégano es muy fuerte, suelta sus propiedades bien fácil. Y para potenciar el remedio, lo que vamos a hacer es, vamos a coger un diente de ajo, le damos un puñetazo, no sé si lo pueden ver en la cámara. Lo machacamos y lo ponemos ahí. Lo vamos a dejar simplemente cinco minutos, es un remedio fácil de hacer, no es difícil. En lo que pasan los cinco minutos, vamos a continuar diciendo los beneficios. El número tres es, el orégano lucha contra las bacterias, virus y también microbio. Es un buen aliado contra la actividad microbiana. Es un potente antimicrobiano debido a que contiene un compuesto esencial llamado carbacol. Sus propiedades son tan intensas que puede aniquilar las bacterias resistentes a la medicilina y otros antibióticos. Pueden tener idea por qué es importante el orégano orejón. También el número cuatro, ayuda a trastornos como la osteoporosis. Y la arteriosclerosis por su poder antiinflamatorios y posee un componente activo conocido como beta-cariofilina para tratar la osteoporosis. Una de las propiedades más importantes y de que la persona siempre lo ha usado es que el orégano ayuda al sistema digestivo. Es considerado un tónico y cuenta con una propiedad digestiva. En la medicina natural austriaca, se utiliza la infusión de orégano para el tratamiento de trastorno en el trato gastrointestinal. De número seis, también tenemos que ayudar a mejorar y prevenir enfermedades de los ojos. Favorece la visión y el cerebro por la cantidad de vitamina, como la vitamina A, C y la E, también la K. Así como fibra, folato, hierro, magnesio. De número siete, tenemos que ayudar a fortalecer los huesos por la alta cantidad de hierro y de calcio que contiene. Número ocho, en general la infusión de orégano favorece casi toda la salud de nuestro cuerpo. Número nueve, ayuda a bajar los niveles de colesterol. A su vez, ayuda también a bajar de peso. De número diez, y por último, son muchísimas las propiedades que tiene el orégano, la infusión de orégano. Es importante que la practiquemos, la usemos de vez en cuando, tomarlo, porque también es bueno para la diabetes. Ayuda a bajar los niveles de azúcares en la sangre, ayudando a controlar la diabetes tipo 2. Y así, pausamos un poquito, exactamente cinco minutos. Ahora vamos a ver cómo se ve. Miren, en infusión es la manera correcta de hacerlo. Ahora vamos a colarlo. Casi no es necesidad, pero como tiene un grano el diente de ajo, lo colamos. Perfecto. Este té, especialmente si usted tiene problemas del estómago, de los intestinos, se recomienda que lo tome en ayunas. También para relajar los músculos y esa cosa para la gripa y lo pueden hacer dos veces al día, una vez en ayunas y una hora antes de ir a dormir. Así que lo puede usar para malestares menores, leves, por una semana como para tratar la gripa. Y para otras afecciones, usenlo por dos semanas, descansen una y repitan el proceso. Es importante esta infusión. De verdad, yo me mantengo saludable. Especialmente en este tiempo que vivimos. Para estar sano, no podemos arriesgarnos. Así que yo espero que todos ustedes se cuiden también y estén saludables. Le digo como siempre, si a usted le gustó este video, compártalo y compartir es un gesto de buen vivir. También, si no está suscrito al canal, se suscribe y forme parte de esta gran familia. Aquí le dejo tres videos de lo más nuevo y relevante del canal y el logo del canal, pues si no está suscrito, se suscriba. Adiós, mis amigos.